Todo es mentira. ¿Qué es lo que es mentira, señor Quaid? ¿Que vive un episodio paranoico, provocado por un agudo trauma neuroquímico? ¿O bien que realmente es un agente secreto, invencible de Marte, víctima de una conspiración interplanetaria, para hacerle creer que es un mero y simple obrero de la construcción? ¿Dónde es esto? ¿Qué es? Un símbolo que expresa su deseo de querer regresar. Dentro de su sueño se dormirá. Imaginemos que es cierto que todo es un sueño. Podría dispararle, no pasaría nada. Doc, no lo hagas. A mí no me haría nada, Doc. Pero las consecuencias para usted serían desastrosas. Si no hubiera nadie mirándote, si no hubiera consecuencias en tus actos, ¿en quién te convertirías? Robianos, todo lo que hacemos en la vida virtual tiene también una ética. Que nadie pueda juzgarnos. No quiere decir que no tengamos que vivir con nuestros actos virtuales. Hoy, en esta nueva andadura semanal por las estepas virtuales, estaremos con vosotros Celia, Celia Design. Tú eres igual dentro de la OVR que fuera, aquí en el mundo real. Bueno, más o menos. Hago más travesuras online. Estaba claro. Gabi, rey manta, manta rey. ¿Héroe o villano del metaverso? Villano. Completo. Bien, bien, bien. Lo tengo claro. Un día hablaremos de dónde salen todas esas cosas. Harold, Ramón, tú sí que eres el vengador de las noticias. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Aquí ya parece que nos desconfinan. O eso parece. Poco a poco. Poco a poco. Sí, sí. Bueno, yo, Óscar, a punto ya de empezar este nuevo capítulo del podcast oficial de La Hora Virtual en iVox, en Apple, en YouTube, en Spotify y sin venirnos muy arriba, seguramente sonando también a través de miles de visores virtuales. Y así, a ritmo del cabalgar las llanuras ahí todos juntos, empezamos lo más importante que han ocurrido los últimos siete días y luego ya hablamos del tema principal. Así que, Ramón, cuando quieras, empezamos. Pues muy buenas a todos y como siempre arrancamos con ese bloque de hardware que no quedó no es que tengamos mucho contenido esta semana porque una de las noticias que han ocurrido la hemos reservado para ese tema principal y luego la hablaremos y la trataremos como es debido. Pero me gustaría empezar por una curiosidad que es un paper que se ha presentado en la conferencia CHI de 2020, que es una conferencia dedicada a la interacción hombre-máquina y se trata de una tecnología que permite disponer de respuesta háptica en realidad virtual a través de un sistema retráctil de cables y son cables literalmente que van enganchados uno en cada dedo y en las manos. Y lo que permiten es que cuando nuestra mano, bueno, real y virtual toca un objeto virtual pues esos cables, digamos, que se frenan y entonces te crea esa ilusión de estar tocando porque se frena, ¿vale? Se frena, ya sabéis que hay muchos dispositivos de estos hápticos que tienen también el bloqueo este mecánico en los dedos, pues en vez de hacerlo con ese tipo de arquitecturas como las manos de Eduardo, manos tijeras, ¿no? Que son así grandes, pues lo hacen con cables. Y lo curioso aquí es que comentan que podría tener un precio inferior a los 35 dólares y con lo cual sería una solución de bajo coste que, bueno, quizá pueda parecer un poco engorroso ese tema de cables. Pero, bueno, no sé qué os parece este tema. Por ejemplo, Celia, ¿te verías con vuestra tecnología? A ver, yo ya los cables no los quiero ver, vamos, ni en pintura. Entonces, el volver otra vez a poner mis Cues cables me costaría mucho. Pero es verdad que toda la parte de interacción tengo mucho interés y me gustaría probarlos. Y, oye, si va a salir tan barato, a lo mejor, ¿por qué no? A lo mejor para alguna experiencia donde la puedan desarrollar bien, valdría la pena, no lo sé. Yo me quedo el último. Gabriel. Yo estoy con Celia, estoy harto de cables. Hoy he estado reordenando la habitación donde tengo la realidad virtual y tengo que mover un montón de cables de las estaciones base y siempre bromeo conmigo mismo. Es decir, ¿no iba a ser el futuro el mundo sin cables? ¿Dónde están los smart cables? En fin. Pero, al mismo tiempo, me ha generado mucha curiosidad ver este invento. Entonces, yo lo probaría. Yo lo probaría. Seguramente no sea práctico. Luego habría que ver qué aplicaciones, qué juegos, qué software se lo utiliza. Pero a mí me ha parecido un invento de baja tecnología, simpático y que me gustaría probarlo. O sea, me gustaría ir a una feria y probarlo. O incluso, a ese coste, pedirlo por internet y que me lo traigan a casa y probarlo unos días. Me ha parecido curioso. Curioso y me han dado ganas de eso, de probar algo que parece muy básico, que un cable con una polea enganchada a tu hombro te frene y eso dé la sensación de que has tocado un objeto. Una idea curiosa. Pero, Matiza, por 35 dólares lo pides y no te lo traen a casa. Por 35 dólares tendrás que ir tú a por todas las 400 millones de piezas. Luego llegas a casa con pegamento y te pones a hacer una a una. No puedes vender un equipo por 35 dólares. O sea, es que no da ni... Sobre todo viendo... Hombre, necesitas los motores. Cada uno de los... Estos son como si cada hilo tirara de tu uña. Sin ser asqueroso. Pero como lleva un caperuzo en cada dedo... Y la muñeca también. Claro, y la muñeca. Pero sobre todo los dedos, que es lo que más sorprende. Pues lleva una cuerda. Cada una de tu uña lleva una cuerda con un caperuzo que va a una parte de tu hombro donde vas a tener el motor. Y entonces, cuando tiran esas cinco cuerdas, pueden tirar de tu dedo exclusivamente, pues eso, de cada uno por separado. La idea es una idea muy de universidad. Es una idea muy de... Tenemos que hacer un paper porque nos interesa el tema para luego otros proyectos. Pero ni es viable. Esto, además, mirar la tensión. O sea, primero, que los motores no es fácil. Unos motores con... Necesitas meter mucha reductora si quieres tener la tracción suficiente para que no haga fuerza y te lleves el motor detrás. Claro, porque si tiras la mano y se te va el tu hombro detrás, pues mala cosa. Y los hombros, tendrías ahí los hombros calentitos todo el rato. Y los hombros calentitos, además del sonido, ¿no? De los motores. Continuamente. Eso es en el que funcione. Yo quería ser optimista, oye, me estás matando la ilusión. No, pero qué... A ver, Robianos, gente que nos estáis escuchando, o sea, usuarios, conocedores de la técnica que estáis ahí detrás, sabéis que aquí siempre cuando hablamos, ponemos... O sea, lo ponemos todo en cuarentena y entonces vemos dónde pueden estar los fallos, los contras, los pros, ¿no? Y es muy interesante el proyecto, ya lo he dicho, universidad. Estas cosas en el ámbito universitario fluyen porque son un montón de ideas que pueden terminar en algún artículo comercial, experimentos que se hacen, pero la verdad es que... A ver... Se hace muy extraño y muy duro verlo, ¿no? Yo no sé... Aplicación yo creo que no tiene. Luego tienen que darle un giro y tienen que empezar a buscar otro tipo de formatos. El tirar de hilos de tu dedo con un motor en el brazo, o sea, en el hombro... Sí, parece menos engorroso... Bueno, también es engorroso, pero la otra solución que adoptan otros fabricantes, que es el tema de ese bloqueo mecánico, que es como un esqueleto, ¿no? Un esqueleto que llevas en la mano. Yo creo que esto, todo esto... A mí siempre ocurre para sitios estos de simuladores y tal, a lo mejor te ponen una especie de, yo qué sé, un escape room que esté ambientado en robots o lo que sea, y te pongan un traje. Sabes que ya, no para casa, pero a lo mejor en algún momento, alguna experiencia donde lo puedan aprovechar de verdad y esté justificado. Una ambientación steampunk, ¿eh? Así. Tecnología retro. O sea, no le veo... O sea, creo que tiene demasiados... Puede tener demasiadas piezas que fallen y puede tener demasiada... ¿Cuánto va a sufrir el motor? ¿Sabes? Yo utilizo motores también para proyectos aquí de cosas y sufren mucho. Y no es fácil luego el controlador llevarlo. Y por 35 euros, el controlador que tienes... Yo no sé qué controlador le vas a meter ahí. Pues ya solo un Arduino vale 20 euros. Si tienes que comprar el motor, los LEDs, los hilos, las pesas... A mí no me sale el precio. Pero bueno. Ya veremos lo que ocurre. Porque estas cosas, como dice... Es un paper que han presentado, es una universidad, y nada, ellos comentan que es una prueba de concepto y que es compacta, ligera y de bajo coste y que son conceptos claves para llevarlo luego a consumo. Pero que eso ocurra, pues eso ya dependerá... A mí me gusta más el tema del TENS. El tema de toda la electroestimulación. El ponerte ahí unos cacharritos en cada dedo y que en un momento dado... Claro, puedas mandar corriente y que se te bloquee el dedo, porque es verdad que no vas a partir una nuez ahí con la mano cuando... O sea, pero yo creo que es mucho menos invasivo en cuanto a... Bueno, en este con las cuerdas, como cruces las manos... Todo puede ser peligroso si te lo hackean, imagínate. Hombre, si te lo hackean, claro, porque sale volando tu dedo y vete todas las demás. Sí, sí. Pues nada, si os parece, seguimos adelante y nada, como siempre lo hacemos, del hardware pasamos al software y en este caso... Bueno, ya sabéis que luego reservamos ese hueco para los juegos, pero antes de nada, pues una noticia que también ha llegado reciente, Big Screen, esta aplicación de escritorio remoto y también para cine virtual con amigos, seguro que muchos lo habéis estado usando estos días, pues ha cambiado, digamos, el modelo de negocio del Big Screen Cinema que lanzaron, que era como un cine real en el que había pases. Cada semana había pases cada 30 minutos de diferentes películas. Pues lo han cambiado y ahora es bajo demanda y aparte hacen, pues, eventos, pero que son a una obra en concreto. Según pude ver, los primeros eran a las 4 de la mañana en España, de hora, con lo cual es un poco complicado asistir. Y nada, comentan que, bueno, los precios siguen siendo los mismos, 3,99 para películas en 2D y 4,99 para películas en 3D. Y nada, la versión de PlayStation VR también indican que llegará más tarde de lo previsto, lo cual será final de año o principios del que viene. Que mira que llevan tiempo ya queriendo llevarla, pero no hay manera. Y nada, pues esto por ahí, no sé si... Bueno, también Funimation, que es una filial de Sony Pictures Television que tiene bastante... Bueno, dedicada al anime principalmente, pues va a llevar todas sus películas a Big Screen y comentan también próximos estrenos en salas de cine que también los llevarían, ya no sé si de forma simultánea o... Bueno, la verdad que sería lo interesante, pienso ahí, que lo hemos comentado en otra ocasión, que al final estás pagando por contenido que tiene ya tiempo, ¿no? Top Gun, 1985. Claro. Es que la idea es buena, pero tienen que dar una noticia con un catálogo, con estrenos reales. No podemos estar viendo Titanic, que es otra de las películas que tienen en catálogo y... Y Terminator 2, o sea, no... Fíjate que es curioso que comentan que después de haber hecho este cambio, ahora es cuando más récords de ingresos lo han tenido con respecto al modelo anterior, ¿no? Lo cual, bueno, no sabemos ni qué ingresos tuvieron entonces ni los que han tenido ahora, pero... Hombre, antes era gratis. No, me refiero con el cinema este de... Ah, las circunstancias desde luego son buenas. Medio planeta confinado en casa, qué mejor que un cine virtual, pero el catálogo, yo estoy hablando del catálogo disponible en España, en Estados Unidos el catálogo es un poquito más amplio. Yo fui a probarlo y me encontré con Top Gun, Terminator 2, Titanic y poco más, y poco más. A mí me parece muy curioso que yo le veo mucho más uso como aplicación social que para visionado y están tirando estratégicamente por ahí, pero yo le veo muy buen uso cuando he quedado con amigos, hasta 12 personas se pueden hacer salas y es súper básico para hablar y para estar haciendo cosas y... O sea, a mí realmente la pantalla me sobraba, la pantalla de visionado, de compartir cosas. Fíjate que ellos mismos cuando comentaron ese dato de... Bueno, de todo este anuncio, ¿no? También comentaron que estaban desarrollando características para la productividad y la colaboración como un entorno de salas de conferencia para coger eventos entre 20 y 50 personas en Quest, como decían. A ver, yo por ahí es que lo he usado mucho más y le veo más uso personalmente y luego lo que estás diciendo de que ahora va a pasar a pago muchas películas y tal, claro, el pago es por persona, yo no puedo quedar con 11 personas y que las 11 personas lo compren. Entonces, o sea, si yo a lo mejor dijese si pudiera hacer una división del pago y que cada uno pusiésemos a lo mejor dos euros y ver todos a la vez una película, pues por ahí creo que podría tener también mucho tirón. Ahí ya me pone la duda si el que compra la película puede invitar a la sala porque puedes hacer salas privadas. Entonces, es posible que tú compres la película y la puedas invitar a amigos. Pero vamos, no, no. Si es por ahí, estaría bueno. Pero ¿cómo se conjuga eso con los derechos de autor y más Estados Unidos que meten un maquete que lo finas? Que no lo sé, esto no lo sé ahora mismo. Entran los geos en la sala habitual. Compras una película en YouTube o en Rakuten y la ves en familia o con amigos y ha pagado una persona o un usuario, pues esto debería seguramente si bajamos a legal te dirían que no puedes. O sea, tú sacas eso legalmente y te dicen no, perdona, tú pagas Netflix y lo ves solo en tu casa. Otra cosa es que haya gente por ahí pululando que no podemos controlar pero los derechos los compras para ti. Claro, pero si es una sala pon una silla. Pero en Big Screen está muy ligado a eso, ¿no? O sea, tú puedes compartir cualquier cosa desde PC y ellos no se van a meter en el contenido que estás compartiendo. Me dejo. Por eso lo de la sala privada, digo. No sé a mí, no sé ya. Yo es que no, no, no. Yo ese modelo, estoy con vosotros, yo no veo que el modelo de Big Screen sea modelo de vamos a alquilarte películas de hace 25 años. No, y sobre todo porque al final lo que hablamos, no puedes crear una sala privada y poner contenido de tu PC, ¿no? O de tu Netflix, de tu fútbol, de tu lo que sea. De tu Prime, de tu lo que sea. O sea, pues seguimos adelante y otra curiosidad porque también es una, pues eso, igualmente Facebook Reality Labs ha mostrado lo que denominan el Pinch Type que es para el seguimiento de manos para poder escribir como si, bueno, como no tenemos teclado físico, ¿no? Pues una forma de escribir rápido con el seguimiento de manos y básicamente se basan que cada, bueno, el gesto de Pinch es como pinzar, ¿no? Si, no sé si me entenderéis bien, ¿vale? Como dar un pellizco. Exactamente, sí, correcto. Entonces, cada uno de nuestros dedos digamos que tiene un grupo de letras y entonces, pues si damos con el, pinchamos con el índice, pues tenemos un, pues imagínate desde la A a la Z, ¿vale? Y entonces vamos construyendo en base a un diccionario como ocurre el predictivo del móvil, por ejemplo, si lo tenemos activado y se basa en eso, en esa forma de elegir letras que nosotros sepamos que con el dedo índice tenemos, como os decía, la A a la Z, luego con el siguiente la S, la X, la D a la Z en fin, yo no sé esto cómo será, seguro que costará al principio acostumbrarse, pero puede ser que simplemente sea una idea y no llegue a materializarse cuando el seguimiento de mano esté disponible ya de forma oficial y no como una característica experimental. ¿Creéis que puede ser, bueno, una vez que te acostumbres útil? Sí, como los teclados de los móviles que vas siguiendo una línea que al principio cuesta acostumbrarse y luego le coges el aire y con la inteligencia artificial o con el uso te va detectando realmente las palabras que quieres escribir. Si funciona, pues es una idea excelente. 12 palabras por minuto y normalmente se habla de 40 o 35 con el teclado o con el teléfono. No sé, es un convencio, es una idea prometedora. Ahora hay que probarla, hay que verla, pero yo hoy es que estoy optimista. Hoy vengo optimista, aviso, hoy vengo optimista. Ya te veo, has merendado, has merendado algo así con azúcar. Yo solo ahí quiero decir que es que, no sé, yo cuando estoy metido en realidad virtual, o sea, yo quiero hablar, sobre todo si pienso en experiencias sociales. Sí que es verdad que ahora para parte más productiva quizá de trabajar dentro de VR, pues, no sé, a lo mejor ahí sería integrar el teclado real, ¿no? Para ese caso. A ver, a mí el vídeo me parece un locurón lo rápido que va y luego otra cosa, luego no meten suficiente vocabulario y a mí me pasa que, no sé si os pasa a vosotros, imagínate que hay otro en una sala y le quieres invitar a tu sala, le mandas un mensaje escrito y aparte de que sea en español, le estás diciendo algo y no está la palabra metida o a lo mejor quiero decir hola, con muchas A's y eso no lo puedes poner. Entonces, a mí lo de que sea predictivo me da mucha rabia porque nunca está la palabra que quiero meter. Sí, yo lo tengo desactivado. Bueno, pues, es otra de estas, ¿no? Es otra de estas cosas. No, no voy a, no voy a... El jarro, el jarro de agua fría. No, hombre, que son cosas súper interesantes y ¿sabéis por qué además me gusta Facebook Reality Labs? porque quitando que está detrás toda la gente que sabemos, o sea, que Abras está tocando por ahí cosas fijo y eso ya te da que no es una universidad que nos juntamos cinco tíos y oye, y mal que bien, bueno, pues tenemos algo de idea y sacamos algo. Bueno, no, es que todo esto, como está el señor Zuckerberg sobrevolando, tiene que tener un efecto real y tiene que ir a algún lado. No vamos a tirar el dinero. Con lo cual, todo lo que hace Facebook repercute, para bien o para mal, repercute luego en un producto que quieren que sea comercial y sacarle pasta a todos los demás. Entonces, tiene un final, seguramente que tenga un final fenil todo esto que están haciendo porque además de este paper, esta semana han sacado tres papers más sobre cosas de hápticos en el antebrazo, otro mando distinto que puedes tener tipo el de la Switch, con varios sistemas hápticos internos. O sea, que están trabajando, que es una buenísima idea y es la mejor noticia que podríamos tener, que esto no para, o sea, que por detrás la maquinaria está continuamente sacando cosas y si no es el firmware nuevo, es la nueva versión y si no es una beta y si no, espérate que dentro de un mes sale esto, las manos, da una sensación de continuo, de continuidad, que es lo que le falta a otro tipo de visores, ¿no? Pues sí. Entonces, yo creo que esto es optimista, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo dejo ahí antes de decir que pueda utilizarse. No, ya que ha sacado el tema, pues sí que siguen ahí trabajando con las versiones de su software, tanto para Quest como para PC y ya hablamos de la 16 de Quest la semana pasada y también creo que la anterior, o bueno, los casos que los comentamos, pero ha habido una actualización que lanzaron esta semana que comentan que hay ciertos problemas con un porcentaje de usuarios en el que algunas aplicaciones que hacen SIDELOA desaparecen de la biblioteca del usuario y nada, bueno, están sacando una actualización nueva a lo que llaman un hotfix que distribuirán y la verdad es que últimamente está pasando mucho esto de los hotfix en el que sacan la 16 y tarda luego en llegar a más usuarios porque hay un problema que detectan y tienen que arreglarlo primero, asegurarse y en fin. Y junto a este hotfix de la 16 de Quest que arregla este problema del SIDELOA que comento, también han lanzado la PTC17, lo que es el canal público de pruebas, bueno, sí, el canal público de pruebas, que en este caso, bueno, viene a arreglar de nuevo, bueno, a arreglar, mejorar la estabilidad de Oculus Link nuevamente y mejoras en la parte social. La verdad es que no hay nada más destacable que comentar. Parece que en la parte de PC, como sabemos, pues no es donde están apostando por las características como es el caso del tracking de manos que hablamos hace un momento que solo está en Quest. Y esta PTC17 parece que está dando problemillas a algunos usuarios, de hecho, incluso personas que no pueden jugar a Pavlov y estaban teniendo problemas con la versión de Pavlov VR y, bueno, seguramente, como digo, es PTC, si tienes problemas, tan sencillo como salirse y volver a la 16 y esperar que Oculus sea consciente y lo solucione. Pues en eso estoy yo, porque he sufrido todos los problemas que has dicho. Todos, todos, todos. Me desaparecieron todas las aplicaciones no oficiales de Quest, las que me habían descargado a través de Sidelog, pero es que justo en Sidelog había habido también una actualización del programa, entonces yo no sabía de dónde había surgido el problema, si de la actualización de Quest o de la actualización del Sidelog y a día de hoy todavía no he conseguido arreglarlo. Ha pasado hace un par de días que me di cuenta que estaba jugando con otros visiones, la Quest la tenía un poco abandonada y yo, ¿qué ha pasado con VR Brigade? ¿Qué ha pasado con mis... ¿Dónde están? No estaban, no estaban. Y ya, luego ya leí que había pasado esto y digo, bueno, pues a ver, si lo han estropeado ellos ya me lo arreglarán, pero uno es cabezón y dice, bueno, pues me las vuelvo a descargar, pero no sé, sigo sin tenerlas. No tenía más que dos o tres, el Tio of God o Tio of God, el VR Brigade y alguna más de estas de probar el tracking de manos y me han desaparecido todas, 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 todas. Pues ya sabe la causa. Es lo que pasa por vivir ahí en el límite del bien y del mal, que es, no estoy en la hacienda, pero estoy en la... El karma, el karma, el karma. Es el lado oscuro o el salvaje oeste, que es el side loading. Ahí puedes meterle lo que quieras, pero claro, luego también pasa lo que pasa. Pues, pues nada, antes de cerrar el bloque de software, comentar que, bueno, han lanzado Mozilla, Mozilla VR, Mozilla VR, ha lanzado Hoops Plot, que es esta, bueno, Hoops, es la aplicación social de Mozilla, que, bueno, Oscar, hicisteis una prueba en Virtual Pixel hace unas semanas. Si reventamos aquello. Sí, sí, correcto. De hecho, bueno, lo que te permite es eso, pues ese mundo virtual en el que puedes hablar con otras personas, conectarte, pues lo que han lanzado ahora este cloud es que cualquier empresa, bueno, en este caso hablo de empresas porque está dentro de Amazon Web Service y tú puedes lanzar ahí un servidor con Hoops y personalizarlo para ti y tener tu propio, para hacer tus eventos o tú, bueno, lo que quieras hacer. aquí puedes, digamos, desplegar esa plataforma de Hoops y disfrutar de todas sus ventajas que la verdad es que Mozilla sigue trabajando en ello y añadiendo cada vez más cosas como poder personalizarlo ya no solo los avatares sino también el entorno y nada, son buenas noticias que... Pero no pone nada, solo una pregunta, no pone nada de, es que es la pregunta que más se utiliza últimamente es cuánta gente concurrente puedes llegar a tener. Nosotros con 90 tíos palmó, bueno, palmó con 30 empezó a palmar, con 60 aquello y con 90 no fuimos para abajo. También puede ser que dependa de lo que tú pongas por detrás en Amazon, ¿no? Claro, claro, por eso que si es escalable, pero es escalable según el número de personas que van entrando, o sea, que sea exponencial, claro, que a lo mejor terminas pagando un pastizal, si te entran mil tíos pues te pegas un tiro en la cabeza, pero, claro, tiene que ser exponencial o no, o está cerrado y sacamos solo salas de 25 personas y luego la siguiente te tienes que replicar otra sala para otras 25 que no comparten, ¿no? O sea, hay que... Esto no lo comentan. Yo lo he probado hace nada, la semana pasada hicimos una quedada, éramos como 13 personas y también lo petamos. Lo que pasa es que, claro, estábamos todo el rato importando modelos 3D que está chulísimo, puedes coger ahí de una librería low poly un montón de objetos y jugar con ellos. Luego también había gente que estaba conectada desde PC y otros desde VR y los de PC ponían las cámaras y como una videoconferencia te salía la pantalla con sus caretos ahí, pero lo genial es eso, que no tengas que bajar ninguna aplicación de ningún tipo y que ni siquiera necesites la realidad virtual y puedas conectarte con otros amigos que no la tengan y estar todos ahí interactuando. Sí, y bueno, esto como está en Amazon, ellos lo que ofrecen ahora mismo es en la edición que le llaman personal o empresarial y ambas ediciones se basan en el coste que pagas por el tiempo que está esa instancia de Amazon ahí funcionando. Y tiene que ser baratita, porque las instancias eran súper baratitas. Yo recuerdo cuando subía con paginitas web ahí, sobre todo vídeos antes de estar YouTube. No es el servidor más barato. Bueno, también es verdad, pero... Pero sí, pero comentan que en los próximos meses lo llevarán a otros proveedores como DigitalOcean señalan. Así que bueno, ya veremos y nada, pues si os parece saltamos aquí al bloque de juegos que hay unas cuantas noticias también. Y de primera, bueno, voy a comentar algunos títulos que se han confirmado su llegada próxima o al menos se intuye que van a llegar próximamente. Y en este caso, pues Pistol Whip, este juego de Clubhead Games, de rítmico, musical, de disparos, de acción, sentirnos ahí un poco John Wick, pues llegará a PlayStation VR este verano, no tiene fecha exacta, hablan de este verano. luego Down the Rabbit Hole, esta aventura que ya nos habló Gabriel en episodios anteriores, pues el 1 de mayo a PlayStation VR, luego The Persistence, este juego que era exclusivo de PlayStation VR, va a llegar a pantalla plana, tradicional, y también con, o sea, quiero decir, llega a PC también y llevará VR según han confirmado a la compañía, en este caso, a Blood VR. y lo único, bueno, que es con Gamepad, pero, pero bueno, es un gran juego, tenéis el análisis publicado en Ralu Virtual y luego Dreams, que también se habla que podría estar a la vuelta de la esquina, según comentan, estaban avanzando o han terminado esa corrección de errores y, y bueno, que es que están en ello, quiero decir. Así que, bueno, no estás yo aquí para hablarnos de Dreams, pero ya nos ha hablado, ya nos ha hablado bastante, así que son buenas noticias y cuando sea la ocasión, pues bueno, ofreceremos, como habituales, ese análisis. Y nada, seguimos, seguimos por aquí más cositas, DLC de Arizona Sunshine, el de Darknet, el último DLC, ya está disponible en Quest, son 4,99 euros, luego también Budget Cuts, este juego que recibió la segunda parte también hace poco, a finales del año pasado, pues la primera parte se beneficia ahora del motor que hicieron con la segunda parte, con lo cual tiene un mejor rendimiento y también tiene en teoría ese movimiento libre, y digo en teoría porque no lo he podido probar, pero en este caso Gabriel, no sé si tú lo has llegado a comprobar. Doife, tiene ese movimiento libre y muchas cosas más. Correcto, entonces pues si no lo habéis jugado nunca, pues qué buen momento para hacerlo, ¿no? Y en teoría estaban de oferta los dos, el uno y el dos, así que el que no lo ha probado es un muy buen momento, buenos juegos, ambos, el primero y el segundo, buenos juegos. Sí, 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 y nada, otro juego que también fue, bueno, bueno, sí, fue título de lanzamiento de Quest de Adam Barrett 2, esa secuela de este juego multijugador ahí del oeste, pues recibe esta gran actualización, como ellos lo llaman, en la que nos traen nuevos modos, nuevas armas, nuevos personajes y nada, es gratis, o sea, si lo tenéis ya el juego no es gratis, pero si teníais el juego, pues la actualización sí que lo es y entre los modos tenemos ahí supervivencia, modo horda y lo que llaman juego rápido y nada, son cinco mapas también y bueno, yo no sé si habéis jugado alguna vez este juego. Yo lo tengo ahí como en pendiente de escuchar a ver si realmente está bien o no, está ahí como que en mi subconsciente lo veo de vez en cuando y este qué tal estará y no me termino de decidir a comprarlo. A mí me recuerda gráficamente un poco al Plants vs. Zombies, parece así un modo shooter, así como un poco cartoon. Sí, es que no es un gran shooter, yo que lo he probado, es un gran shooter y es que queda un poco, queda un poco, desmerece un poco por el, quizá, el tema gráfico, ¿no? Y luego desmerece también por el tema es muy prototipo, ¿no? Es un juego que tú dices ¿cómo sería un shooter? Pues tal cual, no tiene nada que te llame tanto la atención, ¿no? No se han salido del guión en ningún momento y me gustó mucho el uno, pero este no me está, este no me ha atrapado absolutamente para nada, la verdad. Sí, de hecho comentaban que una de las cosas que había sido interesante es que lo hubieran regalado, ¿no? Cuando salió Quest, así pues tendría esa base de usuarios, pero no sé, bueno, la verdad es que ahí está EcoVR que será gratis y bueno, cuando llegue Pavlov que también hablaban de que sería gratis, pues va a haber ahí juegos interesantes de... Es que es la única manera, la única manera de atraer a gente a jugar estos juegos, ponlo gratis y gana dinero a base de otras cosas, pues que la gente se compre gorritos o pistolitas o un póster o un avatar o algo, pero no puedes cobrarle dinero porque entonces la gente no te va a entrar y sin gente estos juegos se mueren, no tienen absolutamente nada. Pues sí, fíjate que se puede hacer, o sea, puede que sea la clave, ¿no? Por el tema de Space Yankees y demás que hemos visto en otras ocasiones con compañías potentes detrás como es Ubisoft y que se quedaran ahí en poca base, ¿no? O sea, no... No, nada, y es una pena, Space Yankees a mí no me pareció, estaba muy bien hecho, sí que tenía cosas originales, pero sin gente alrededor y sin darles algo más, ¿no? ¿Qué es lo que hace Fortnite? Pues Fortnite y sé que las comparaciones son odiosas, ¿no? Tanto por el número de jugadores, pero hay una cosa que son las temporadas que hacen muchos juegos, ¿no? una temporada y creas el pase de temporada con, yo que sé, ha salido Star Wars, pues muñecos de Star Wars, una pequeña intrahistoria, ¿no? Que darle a la gente para que salga, pues tipo con lo que he intentado hacer Starland, ¿no? Cada semana vamos a cambiar ciertas cosas, os vamos a entregar porque si no se queda muy disparo, disparo y qué. Y punto. No hay más. Pues sí, y hablando de contenido, de ese contenido para seguir ahí, ¿no? Y que volvamos, pues Beat Saber, en este caso no es la compañía, pero han lanzado una web que se llama Beat Sage, que nos permite generar canciones, o sea, temas para luego nosotros jugarlos y lo hace con inteligencia artificial. Es decir, no tenemos que mapear nosotros la canción, no tenemos que meter ahí Oscar el resistiré y... Pues todavía no lo he terminado. Pues fíjate, cógete la hora y la subes aquí y lo pruebas porque a ver, la gente la verdad es que está comentando que funciona, bueno, imagino que no será perfecto pero que da buen resultado. Sí, no te pone un cuadro de esos de cortar a la izquierda y te lo pone a la derecha, con lo cual es imposible, ¿sabes? Claro que eso puede pasar. Y es tan sencillo eso, tienes sus pasos ahí, subes las... Bueno, en este caso un link de YouTube para la canción, eliges los niveles de dificultad, los modos de juego y los obstáculos si quieres e incluso, bueno, las bombas, ¿no? Y le das a generar, lo descargas y luego pues con el método que tengas para subir los contenidos, los temas, pues lo subes igual y a disfrutar de esos temas. Perdona, has dicho lo que resistiré, que la gente lo sepa, a las ocho en punto de cuando estamos grabando esto. Es ya justo lo estoy diciendo ahora. Vaya, Mac, lo tenía para que veáis que todo el podcast anterior estaba minutado para poder decir, Ramón, exactamente eso a las ocho en punto. O sea, esto no lo hace ningún otro podcast del universo. Bueno, como grabamos un poco antes de las ocho, pues siempre nos coincide esta hora. No le quites la magia, por Dios. Y nada, bueno, pues en este bloque de juegos ahora entraremos a hablar de, como os digo, estos titulares, los que luego si queréis comentáis. Pero antes de cerrar este bloque de juegos, pues quiero que, aunque no es que sea un juego, es más bien una aplicación, que tenéis el análisis disponible en el radio virtual y hablo de Soundself a Technodelic, esta experiencia ideada para ayudar a combatir el estrés. Bueno, simplemente, Gabriel, que quiero que comentes un poco ese resumen ahí de esta experiencia. ¿Te has relajado o no te has relajado? Bueno, pues es una experiencia pura y dura. Es una experiencia de meditación en la que uno tiene que respirar e inspirar, expirar y poco a poco sumergirse en su yo más profundo mientras te bombardean con una serie de imágenes psicodélicas, calidoscópicas, figuras geométricas y que la gracia que tienes es que juega un poco con tu voz. El típico OM de las sesiones de meditación te sirve un poco como para avanzar por ese viaje astral. Dicho esto, a mí no me ha relajado en absoluto. Primero, porque yo tengo una barrera frente a este tipo de métodos de relajación. A mí me cuesta siempre mucho poner la mente en blanco o esto de escucha, el sonido de tu corazón. Yo me pongo muy nervioso. Entonces, en vez de relajarme me suele estresar. Pero, he tenido mis cursos de gestión de estrés por trabajos que he tenido. Entonces, bueno, a veces que lo consigo. Pero el problema es tener una aplicación de relajación meditación con un visor de realidad virtual pegado a tu cara con un cable detrás. Tener que estar tumbado con esto. Uf, es complicado. Aquí tecnología, tecnología, aquí hardware y software chocan, chocan, chocan. Es, es, puede servir como guía de meditación si uno está acostumbrado a estas técnicas y entra en ellas enseguida porque ya os digo que el efecto de tu voz que se repite como un eco y se mezcla con la música pues es curioso. Está afortunadamente doblado al castellano con lo cual las indicaciones que te dan al comienzo del viaje de la meditación están en español lo cual se agradece mucho. Pero yo más de 15 minutos no he podido estar. Hay sesiones de 15, de 20, de 30 minutos y una sesión infinita para estar ahí meditando hasta que uno llegue pues no sé al nirvana. A mí me ha costado, a mí me ha costado mucho. Yo es que creo que aunque la VR sí que es verdad que aporta ese aislamiento, considero que el visor que yo he puesto tiene que ser cómodo, ¿no? Este programa SoundSelf se puede utilizar también sin visor. entonces a la hora de analizar la experiencia yo dije ¿qué aporta en este caso el visor la red virtual? Y es que aporta en este caso incomodidad, no aporta inmersión, no aporta aislamiento y eso que fíjate que te pones el casco, el visor con los auriculares, etcétera, pero el visor siempre lo notas ahí, siempre lo notas ahí y entonces dices tú pues prefiero ver esta aplicación en el escritorio plano de toda la vida que me vayan indicando cómo tengo que hacer las respiraciones, veo las imágenes, escucho la música pero sin el visor puesto. Haría falta unas gafas muy ligeras para que esta experiencia en concreto creo que funcione. Por lo menos a personas como yo que no estamos acostumbrados a hacer sesiones de meditación, de relajamiento pues lo que sé, todas las semanas porque vamos al gimnasio a un dojo o a un centro a utilizar este técnico. A mí me ha costado, a mí me ha costado. Y a Celia y bueno y ahora Oscar, vosotros habéis probado, habéis intentado alguna vez hacer uso de algún tipo de este tipo de aplicación de relajación porque hay bastantes, ¿no? Yo he probado alguna pero me pasa lo mismo que a Gabriel que cuando me dicen relájate, relájate, es como que sí, que lo estoy intentando, que no puedo. Soy como un chihuahua y a veces es muy difícil y sobre todo porque además cuando me meto en realidad virtual es como que quiero moverme, quiero hacer cosas y muchas experiencias de estas tienes que estar ahí como un vegetal y es como ufff, también. No lo sé, me cuesta mucho. Es tener un visor de la virtual y no poder hacer nada, no poder interactuar con nada, uff, me cortó circuito, a mí me cortó circuito. Igual. Ahí falta un giro, falta quizá que venga alguien a invertir mucho dinero porque la mayoría de las aplicaciones que hay que no sé, me dio el otro día por probarlas todas para intentar hablar en Virtual Pixel de cómo estábamos utilizando la realidad virtual, dije, bueno, si hay tantas cosas de estrés, hay tantas aplicaciones para eso, como dices tú, Gaby, llegar al Nirvana a ver cómo funciona, ¿no? Y me instalé 15. Bueno. Yo igual. Madre de Dios. Madre de Dios. Es que las que no son muy baratas y son muy, muy indies, demasiado indies para lo que estamos acostumbrados, son otro tipo de cosas, de propuestas que no van a funcionar o por lo menos a mí no me han funcionado. Seguramente, si alguien está acostumbrado a este tipo de buscarse un método, ¿no? Que ya tenga ese método interiorizado y le pueda reforzar las gafas. O sea, no voy a denigrarlas todas, pero las expectativas son muy grandes y muy difíciles de conseguir, ¿no? Cuando te pones el visor, hay algunas, ya te digo, que se tienen, no se ven muy bien algunas aplicaciones porque no están utilizando la realidad virtual de la mejor manera, ni saben cómo programarla, se quedan un poco en, te voy a poner aquí en medio de algún lado con musiquita, ta, 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 pero no hay realmente una guía continua, ¿no? No hay una psicología detrás, no hay un gran estudio, pues yo qué sé, tipo ahora Vox, VR o Supernatural, ¿no? Gente muy contrastada detrás. Estos son, bueno, cosas que te pongo relax porque hemos hecho una aplicación de relax, pero no viene a la vaga un paisaje bonito, una música relajante y ya está. Y el problema es que el paisaje bonito no es tan bonito porque los gráficos son un poco regulares o porque es un vídeo en 360 grados que se ve turbio o pixelado. Yo he probado, he probado 7, 8 o 10 estos días para, porque yo no soy usuario de este tipo de aplicaciones y bueno, voy a juzgar, voy a analizar una, pero quiero ver cómo es comparado con otras que ya existen. Y la verdad es que no me han convencido excepto una, que bueno, lo cito ahí en el artículo, que no estaba mal porque por lo menos era gráfico y permitía interactuar, es decir, pues coger unas mariposas virtuales y soltarlas o plantar una planta y que crezca o cambiar de la noche al día, es decir, poder hacer algo, poder hacer algo, el plantarte en mitad de un paisaje por muy bonito que sea y por mucho que tengas unas auroras boreales al fondo y que lo único que puedas hacer es tirar una piedra a un lago, madre mía. Pues... Algunas experiencias de estas de lo que estoy diciendo de música me relajan más pero porque es como que no me están obligando a hacer nada, yo ahí disfruto el momento y miro lo que sea y ya está, sea un paisaje o sea lo que sea, pero no me estás obligando a hacer ningún tipo de ejercicio, ya si me relajo es por mi cuenta, ¿sabes? Nada, quería decir que eso que tenéis ahí el análisis es interesante de leer, ¿no? Por esa comparativa que haces también con otras experiencias de este tipo, así que bueno, si os parece pues voy a hacer un mini resumen de otras cosillas que han ocurrido y de ahí saltamos ya al tema principal que bueno, que yo creo que va a ser interesante y nada, pues eso, os comento aquí en esta serie de titulares y como siempre os digo si queréis comentar algo me podéis parar y o cuando acabe como vosotros prefiráis así que bueno, Five Nights Freddy VR esta aplicación de terror de los animatrónicos Hell Wanted llegará pronto a Quest según comentan los desarrolladores Sin Riders que es este juego también rítmico ha recibido un DLC de pago pero también cinco nuevas canciones así que bueno, hablando de contenido pues ahí hay más luego el Survival Horror Folia o Folia Dear Father estará disponible en PC el 30 de abril este también es con Gamepad y la verdad es que la noticia es del año pasado y se habla también de una versión para Playstation VR que en teoría llegará más tarde y el soporte de VR es a través de un DLC que no se sabe todavía si será de pago o no y bueno luego también Supernatural que hablamos la semana pasada lo han quitado del store europeo en principio no sale no lo pueden buscar porque solo está disponible en Estados Unidos y Canadá aunque bueno es oficialmente lo que nos han comentado ¿vale? luego el shooter táctico multijogador Alvo que llegará a Playstation VR está previsto para el Q2 comentan que ya por fin lo van a enviar el 16 de mayo a ese servicio de revisión la QA de Sony que se llama y bueno pues es que el juego también lleva bastante tiempo en desarrollo así que buena noticia que ya por fin veamos ahí luego otra compañía Joey Games Joey Joey Games que lanzó en enero dos demos curiosas que jugaban con la ralentización del tiempo que era Chain Ranger y Brain vs Zombies pues ha anunciado Stripe que es un juego que básicamente podríamos decir que es Mirror Edge en VR y nos ofrece prácticamente lo mismo ir haciendo parkour de una manera rápida y también con acción combate incluso con armas y nada llegará este verano y no todavía no bueno sí Windows MR SteamVR Rift o sea para PC y en el tema que nos puede llamar un poco la atención de la locomoción del mareo comentan que no habrá problema que una vez que te haces con las mecánicas pues tu sistema vestibular se adapta y bueno ya lo veremos cuando tengamos ocasión y luego más noticias por aquí Contagion VR Outbreak ya tiene el mapa Biotech el cuarto Playstation VR llegará pronto también una curiosidad que surgió hace poco porque bueno un roviano nos comentó que tenía por ahí la VR Glass de Huawei pues nos dio por preguntar de nuevo a Huawei según nos han comentado no va a estar disponible en España al menos en los próximos meses y estas gafas son estas que son muy finas ¿vale? este diseño más compacto que hemos hablado otras veces ¿os acordáis de ellas? Sí muy ligeritas muy monas y no las vamos a catar no, están solo en Asia de momento China y demás así que bueno y luego ya para terminar pues hay una experiencia en Bike por exclusiva que trata de la Cueva de la Garma en Santander que tiene pintura rupestre y bueno está hecha con fotogrametría y nada simplemente como al ser un terreno español aunque hay bastante también con cosas de España en fotogrametría pero que es tan nueva pues eso si tenéis curiosidad y queréis visitar este lugar que lo podéis hacer y luego también Virtuoso que es una plataforma de presentaciones inmersivas pues comenta que ha alcanzado un millón de usuarios el hito de un millón de usuarios y que habrían logrado también ya una ronda de financiación nueva que les permitiría tener ya más de un millón de dólares desde que empezaron que la última fue de 650 mil dólares y nada luego simplemente Sky Spaces cuenta ya con la versión 1.1 que es un gestor y galería de entornos de Windows MR o sea nos permite de forma fácil cambiar nuestro entorno virtual en vez de tener el de Cliff o el otro que hay del Sky no me acuerdo el nombre exacto tiene dos si no recuerdo mal Windows MR pues poder cambiar ahí a más entornos de forma sencilla y nada de luego XRG al que hablábamos la semana pasada que habían captado también una ronda de financiación se asocia con Pico para llevar su software preinstalado y dárselo a los pacientes lógicamente que estarán pagando ya en su seguro o demás o tendrán un descuento según comentan y nada no sé que si queréis comentar algo de de esta lista que acabo de lanzar aquí pues yo es que justo probé la experiencia esta de la cueva de la Garma y la verdad es que merece la pena la reconstrucción de la cueva está muy bien hecha la narradora es Geraldine Chaplin con lo cual es una experiencia que está bien cuidada en todos los aspectos visual sonoro el doblaje dura unos 15 minutos pues es educativa ves las pinturas rupestres los habitantes de la cueva y me parece que cualquier cueva de estas que tenemos en España debería tener una aplicación como esta Altamira etcétera etcétera en lugar de entrar a la cueva y perjudicar las pinturas una experiencia en realidad virtual es perfecta para contemplar las pinturas rupestres esta de la Garma esta experiencia es sencilla breve 15 minutos muy bien hecha me encantó en casa nos encantó probamos dos y nos encantó a los dos muy sencillita no nada espectacular es una cueva con cuatro bisontes pintados y unas manos pero la narración de Geraldine Chaplin el tono la música no se hace pesado es educativa pero sin ser plasta me pareció una vamos encantado nos seguimos me mira oye hemos ido de excursión hoy hemos ido de excursión a una cueva de Santander toma ya pues tú te quedas en casa ya no cuando abran la calle tú ya puedes estar ahí dentro de cueva a cueva de Altamira mire a Alasco y ya está y tiro porque me toca pues si la aplicación se llama memoria stories of lagarma y bueno ya sabéis que en la noticia del podcast en raro virtual tenéis todos los enlaces de todo de todo lo que vamos hablando en el programa por si luego queréis ver por ejemplo el vídeo este de los del we reality que hablábamos al principio de de este retrato hidráctico con cables pues podéis verlo y tener ya esa visión y nada yo si os parece Oscar podemos ir ya a ese tema principal al lío pues sí señor yo creo que sí vamos a vamos a hablar de algo que ha pasado esta semana y que ahora os desvelamos si si os hablamos así hábate pronto sin deciros el nombre de una gente que vino a revolucionarlo todo que iba a hacer de la tecnología que tenía el paradigma del futuro de nada iba a ser igual una vez que salieran hablaban de digital light fields aparecían ballenas flotando por los vídeos nunca supimos si eran de verdad o no si os decimos también que que era un visor que venía a cambiarlo todo en el mundo de la AR aunque ellos nunca le llamaron AR siempre le llamaban campos de luz campos de luz digitales que era algo súper raro seguramente que sepáis todos ya de quién nos estamos refiriendo hoy como tema principal tenemos la historia la subida y la caída en desgracia de el gran unicornio que esta palabra se utiliza en Silicon Valley siempre para decir dónde está el dinero y de lo que habla todo el mundo y pues eso la subida y la caída de ese gran gran magic leap que sabíais todos ya que no ha muerto siguen ahí siguen ahí siguen ahí pero pero sí esa la noticia en sí que nos la hemos comentado antes porque la queríamos hablar ahora en el tema principal es que la compañía ha anunciado que con motivo de la pandemia del COVID-19 del coronavirus pues han tenido que hacer ajustes y despedir a bastante bastante empleados de hecho se habla de mil empleados lo que podría ser incluso la mitad de la compañía aproximadamente y y nada que ya ya lo anunciaron en diciembre del año pasado que se iban a centrar en en la parte de de empresa vale en la parte empresarial no no consumo aunque bueno luego hablaremos de más cosas pero pero ahora vuelven a hacer hincapié en que van a centrarse aún más para desarrollar esa tecnología que les permita lanzar Magic Leap 2 que ya es este este número 2 este nuevo visor que llegará en algún momento ya lo habían hablado no es la primera vez que hablan que mencionan a Magic Leap 2 así que bueno siempre por el momento las crisis son siempre oportunidades de de reinventarse entonces no sé si Oscar tienes ahí para para que hagamos un pequeño recorrido ¿no? tenemos siete podcasts aquí guardados pero pero bueno por hacer cosillas por poner el foco ¿no? en algunos sitios el 5 de febrero del 2014 o sea échale ya un poquito aparece aparece por primera vez el símbolo o el término de Magic Leap en los medios de comunicación y salta porque consiguen en la serie A ¿no? la serie A es salimos todos en tromba y nos ponemos así como en un escenario a ver si cogemos dinero de los inversores ¿no? y esa serie A es a los primeros que le llegan ese dinero bueno pues estos tíos consiguieron nada más y nada menos que 50 millones de dólares así del tirón ¿no? en el 5 de febrero del 2014 después de ese punto ya todo se se dispara o sea no hay no hay momento en el cual no empiece a hablarse o sea además fue muy rapidito o sea en febrero tenían 50 millones pero el 21 de octubre se calzan 542 millones en la serie B o sea 542 millones es una es una burrada es una burrada y parte de ello viene porque Google mete mucha pasta entonces de ahí seguimos y seguimos porque también dos días después 84 millones los mete Karma una compañía con lo cual hay que sumarle ya a esos 500 al poco el 17 de diciembre aparece Neil Stephenson que es uno de mis escritores preferidos de la ciencia ficción por ejemplo que escribió Snow Crash que es una biblia de la realidad virtual bueno pues este tío le convencen para que vaya y como jefe futurista y aquí ya empiezan a sonar cosas raras o sea tú no puedes contratar a un tío para que sea el jefe del futuro de la empresa porque porque raspa raspa mucho o sea ya empezamos a comprobar como Magic empieza a hacer magia quiere hacer magia y entonces empieza a llenar cosas raras de de términos raros nunca enseñar el producto siempre eran cosas desde lejos nunca llegaron a enseñar nada en los vídeos de youtube de hecho la la primera vez que sale al escenario es una charla de TEDx y y aparece el gran hombre este el Ronnie Ronnie Aboviz que es el el jefe el dueño y señor de todo o sea este sí que este es el Steve Jobs ¿no? de Magic Leap pues aparece en el escenario vestido de astronauta con una especie como de dos monstruos detrás así como de felpa dándose tortas con una orquesta el tío no se le ve la cara ponen así como si fuera un tótem a lo a lo 2001 esa secuencia ¿no? de los monos como si un antes y un después que es lo que siempre nos han vendido esto nosotros no vamos a ir de haters ya sabéis ni vamos a ir de nada pero es verdad que hay que reflejar cómo ellos se venden ¿no? todo futuro todo patentes extrañas ¿no? sin todo muy steampunk pero sin decir nada en realidad o sea nosotros nos moríamos por conocer las cosas acordaros cuántas horas y cuántos artículos hemos hecho hablando de de cómo bueno qué narices podría ser ¿no? y luego resulta que ya por fin por presión después de de los años sale y cuando sale sale primero sale raro y cuando digo raro sale Magic Jordan o sea Magic Johnson Johnson me he liado sale Magic Johnson exjugador de la NBA sale con esa pedazo de cabeza que tiene y con las con las gafas y ya por fin las vemos por primera vez entonces hace en ese momento se hizo una cosa la comunidad hizo una cosa que nos gusta todo en también en real virtual sacar una foto y luego te le das a Photoshop y empiezas a subirle los negros empiezas a quitarle contraste para ver si puedes descubrir algo que no te están diciendo porque por supuesto no dijeron absolutamente las entrevistas son demenciales y y esa entrevista que estuvo haciendo Magic Johnson que bueno dio un poco la vuelta al mundo porque era una empresa que ya tenía 240 millones y que había llegado incluso a billones valía más que Oculus cuando la compraron vale pues estos estoy buscando la lista porque es que es que es muy gracioso de cuando se ponen a hay una entrevista ¿no? en la que se hizo la hicieron ellos mismos y salía el Magic Johnson y bueno ahí se dijeron algunas cosas ¿no? como biomarcas ¿no? que iba a ser posible que las que las Magic Leap gracias a unas biomarcas podrían interaccionar con con tu esencia casi decían ¿no? entonces había que estar yo recuerdo esa rueda de prensa estar desgranando todas las chuminadas que estaban diciendo porque no eran eran cosas imposibles de comprobar en ningún lado que es una biomarca pues nadie sabe lo que es una biomarca entonces era un poco lo que pasó con las holografías de de cuando sale las de Microsoft las HoloLens y te decían son hologramas ¿no? pues perdona los hologramas no tienen nada que ver con lo que vosotros estáis necesitáis un término comercial igual que Mixed Reality es un tema de de Microsoft que se lo inventó porque sí bueno pues estos se inventaron Digital Lightfields en cuanto escuchamos lo de Lightfields a los que nos gusta seguir el tema dijimos hay un paper de NVIDIA que hablaba de Lightfields no de Digital Lightfields sino de Campos de Luz que era ¿os acordáis de un de un paper que salió que salía una especie de papagayo o de loro que estaba hecho a través de cada uno de las parcelitas pequeñas de la pantalla de un micro display podía generar un campo de foco distinto todo esto iba para que tú pudieras mover la la emergencia y la acomodación de tu ojo para ver planos distintos que difuminara cuando ves algo cercano y que enfocaras a lo lejos y todos dijimos bueno van por ahí los tiros ya no es algo de magia ya sabemos que hay algo real y poco a poco se fue descubriendo el pastel cuando llega cuando llega el visor a manos de iFixit que bueno es una gente súper chula porque te desmonta hasta el último tornillo del equipo pues ahí se descubre toda la magia y ya de Magic Leap le queda solo el Leap que es un L-Cos que es una pantalla donde se refleja la luz esa luz que se refleja atraviesa un cristal ese cristal que se supuestamente se llama óptica de inyección es la que separa los colores y se la da a unas ondas refractivas unos cristalitos que se encarga de llevar esa luz hasta tus ojos y se descubrió que tenían seis de estos grates que llaman que son guías para que la luz vaya por el camino que necesita y tenía seis cristalitos uno detrás de otro y por qué porque tenía tres para el RGB de un plano de foco y otros tres para otro RGB de otro plano de foco entonces podías enfocar algo que estaba a dos metros y si te ibas a algo más enfocabas y se desenfocaba al otro ya no era multi multifoco ya eran solo dos con lo cual ahí se empieza a morir la magia se descubre que solo tiene como mucho 50 de fob se descubre que es que la iluminación que tiene es muy corta se queda muy poca tienen más o menos 210 de nits de iluminación la solo lens por ejemplo tienen 320 la solo lens uno o sea emitía menos luz incluso que las que las solo lens más cosas tenían menos resolución que las que las que decían 1280 por 960 era como dicen que llegaba a la mitad yo las he probado y la verdad es que no era tan tan es verdad que al tener un fob muy reducido no tenías que separar los píxeles para llenar tanto con lo cual pues bueno había y una cosilla pero bueno sobre todo el combinador y ahí fue cuando a mí me volví un poco hater todo hay que decirlo cuando descubro que el combinador que es ese cristal donde tú enfocas la luz pero como tienes que seguir el mundo real es como el cristal de tus gafas normales con un proyector tiras ahí solo que esto las rediriges rediriges la luz por dentro de los cristales vale no hay un no hay un proyector bueno pues esto era esto era lo de siempre era algo muy parecido a lo que ya existía solo que con nombres de yo que sé de secta casi o sea muy raro y muy muy extraño luego ya salió Palmer Lackley a darle escaña luego ya salió Kutag que es un maestro de esto que sabe muchísimo y las tiró por por los aires y dijo esto es infumable esto no puede ser bloquea el 85% de la luz por ejemplo todo lo que es como si te pusieras un algo muy oscuro delante de los ojos porque si no no tiene fuerza con tan poca luz que proyecta claro a todos los efectos son como unas gafas de sol todo lo de fuera se va a ver muy oscuro ¿para qué? para ganar contraste con la imagen que está redirigiendo la luz a través de los cristales si no no verías un pimiento que es lo que le pasa a la mayoría de estas gafas cuando sales a la calle que como no tienen tanta potencia como necesitarías de luz pues no se ve absolutamente nada entonces bueno que esto empieza a desmoronarse la gente empieza a decir me estás cobrando una pasta no hay unidades las unidades se mandan con cuentagotas luego el cacharrito que tenía afuera pues vale era una buena idea en su momento pero que no terminó de cuajar porque ya te obligaba a llevar el cable detrás te quitaba peso ¿no? pero bueno yo creo que no en ningún momento dio sensación de ser un producto que estuviera ya para las masas y que fuera a cambiar el mundo ni siquiera el mundo B2B tenía HoloLens al lado tiene Unreal que están haciendo todos cosas muy parecidas pero sin tanto cachondeo de magia ¿no? entonces al final bueno pues eso por ir terminando la historia a la gente le ha ido cansando los desarrolladores con el Lumios tampoco le han pillado el truco son muy limitadas aquí en Europa han llegado con cuentagotas luego pues hombre la gente no es que sean muy bonitas ¿no? no se han currado el four factor demasiado y en al final ¿qué ha pasado? que ni coronavirus ni tonterías o sea se les ha acabado el dinero vete tú a saber ¿en qué? y como dicen por ahí le han cortado al unicornio le han cortado el cuerpo lo comenta lo comenta el mismo el mismo CEO o sea la noticia que publican en su web hablan de eso de que ahora mismo por la situación que vivimos ellos dicen que ese es el motivo ¿no? la apuesta a largo plazo no no hay los impresores no están por la labor ¿no? no me creo yo nada como antes lo que comenta ahí ¿no? entonces pues por eso se están centrando y están cambiando las cosas internamente es lo que dice ahí ¿vale? que lo has dicho y me he acordado claro, claro no, mira el 10 de noviembre el 10 de noviembre del 2019 o sea a la vuelta de la esquina hace nada se descubre que todas las patentes que tiene Magic Leap sobre pues aquello que haya conseguido se asignan a Chase Morgan que es una es una empresa es una empresa son inversores ¿no? y entonces cuando no paga cuando no deliver como llaman los americanos cuando no das lo que se espera de ti tira en mano de tus assets de las cosas que tienes con lo cual ¿qué es lo único que tenía Magic Leap en ese momento para poder devolver o poder decir vale toma esto a cambio las patentes o sea Magic Leap se han quedado sin sus propias patentes con lo cual es una es una empresa casi fantasma ¿no? que tira tira en base a ahora mismo no lo sé no sé cuáles pueden ser los ingresos porque HoloLens 2 les ha pasado por la derecha pero vamos a una velocidad impresionante pues ellos están buscando ahora mismo la parte de poder sacar del tema empresarial buscando modelos de negocio para redefinirse y poder aprovechar porque bueno como recordaré ellos han tenido programas también para que desarrolladores hagan o sea financiación ¿no? ellos daban dinero y desarrolladores hacen aplicaciones me han llevado muchos juegos y muchas cosas que yo realmente desde mi punto de vista hablo de terreno personal pues no le veía sentido a que hagan un juego por ejemplo los creadores de Storland que hagan un juego de plantas ¿no? cuando realmente es que el visor por mucho que digan que se alejan del consumidor es que es que nunca bueno no es que hayan lanzado ellos lanzaron esa primera versión que era para desarrolladores ¿no? y luego le cambiaron el nombre y los distinguieron mejor pero yo es que nunca le he visto ese porque al final es eso al final estaban metiendo dinero en cosas que realmente ahora mismo no o sea 2.000 o sea el precio del visor son 2.100 y pico dólares no creo recordar sí o sea 2.295 dólares claro eso yo no lo veo ahora mismo para consumidor ¿no? o sea para el usuario que va a consumir esos contenidos ¿no? me refiero para jugar al Angry Birds sacaron un Angry Birds sí sí el que luego fue a VR claro bueno no es mira yo aquí hay unas preguntas que sí que me gustaría haceros en cuestión de aunque no hayáis probado ¿vale? pero hay sí 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 hemos probado ¿hay cosas? sí sí todos ¿habéis probado las dos? hololens y por eso bueno yo probé yo las hololens 1 las dos todavía no las he probado vale yo he probado las tres y la Magic Clip también pues sí si os fijáis en los diseños ¿no? ¿cómo vamos a hacer las cosas? y aquí está claro que unos han acertado como hololens porque por la razón que sea quizá porque son muy técnicos ¿no? y te dicen mira yo esto es lo que hago no me ando con tonterías no me hablo con con cosas extrañas de mezclar términos muy muy pues eso lo de las biomarcas y idioteces de esas ¿no? y unicornios y gente disfrazada entonces son bastante más honestos me da a mí la impresión hay una historia de diseño que a mí siempre me ha llamado la atención tú cuando ves una imagen de realidad aumentada la estás viendo a través del cristal ¿vale? ese cristal que es el combinador que mezcla lo real con lo irreal con lo virtual va a tener un FOB muy limitado de momento puedes hacer dos cosas en cuanto a diseño una abiertas como hololens o cerradas como magic leap yo cuando me puse magic leap fue como probar las DK1 con menos con menos fear of vision todavía y peor viendo algo a través de un cristal porque si solo ves lo virtual bueno te acabas acostumbrando pero si además de lo virtual estás viendo lo real yo creo que fue es un error un diseño como magic leap cerradas hololens la deja abierta que eso es lo que se llama el descanso de ojo el eye relief que es cuánto ves más allá del cristal a los lados entonces a mí me pareció muy incómodo el tener algo que me que me cerrara por eso todas las gafas que están viniendo son muy abiertas yo no veo ninguna cerrada las magic leap son las últimas las únicas cerradas ¿os habéis dado cuenta en eso? sí básicamente magic leap son como unas gafas que tienes tus dos lentes y hololens son una sola lente digamos aunque luego por dentro lleve las lentes para cada ojo pero lo que es no tienes ese diseño de gafas tradicional es near uno es cercano el otro es lejano pero no deja de ser la misma es exactamente la misma tecnología ondas difractivas la misma una y otra no, no, ya pero me refiero a eso lo que hablas tú que el diseño es abierto no tienes la no sabes la palabra no, las orejeras o sea, podría tener como hacen como te gusta a ti Ramón jugar en realidad virtual para no marearte los blinders sí, sí, exacto entonces si ya de por sí he reducido el field of vision normal el campo de visión encima no me toques laboral claro, eso lo hacen para oscurecer más para que no haya luces de fuera porque como tiene tan poca potencia de luz el E-Cos porque estos funcionan con un E-Cos que es un que es esa pantalla esa mini pantalla tiene muy poca fuerza de nits de iluminación que saca entonces tienes que cerrar todo lo que puedas o sea que al final una cosa coge la otra el diseño va por limitación esa limitación también va al diseño y al final pasa lo que pasa cuando te vienes muy arriba es que hay cosas que no estoy de acuerdo a mí las Magic Leap me parecían preciosas y las HoloLens las veo como muy muy cuadriculadas y muy muertote y las otras mucho más redondeadas y toda la comunicación detrás que había de unicornios como dices a mí me parecía que hicieron un buen trabajo de comunicación entrabas en la web y todo eran fuegos artificiales o no sé yo lo veo de otra manera a lo mejor porque soy diseñadora y tiro más por ese lado pero es un ejercicio de sacar pasta o sea yo como ejercicio de sacar pasta te digo valían más que Facebook o sea que Facebook que Oculus o sea que chapó quien se haya inventado todo esto se ha montado una película estupenda pero desde el lado de vista técnico que en real o virtual hay una parte muy técnica yo te puedo decir que yo no comparto no comparto el decirte te voy a vender el oro y el moro y luego me lo pongo y es una castaña no una castaña no llega a los estándares tienes que tener un equilibrio claro yo es que probé en 2016 o 2017 las HoloLens 1 y me pasaba eso con el FOB que lo veía todo como un rectángulo continuamente súper incómodo no me terminaba de gustar y luego probé en 2018 o 2019 las Magic Leap más o menos y eso de que ya llevase la CPU simplemente en un circulito pequeño que te lo ponías en el pantalón o sea a mí me pareció que dieron un salto muy importante lo que pasa que es verdad que luego las HoloLens 2 vinieron y al final está Microsoft detrás y les pasaron por encima sí son características si yo no voy a ver son equipos súper súper punteros en lo que hacen nos vale muchísimo dinero hacer todo el tema de las ondas refractivas de esos cristales ¿no? cómo se llevan cuesta tanto que vale un dinero vestida en las HoloLens 2 y las Magic Leap o sea que no estoy diciendo que esto sea malo estoy diciendo que para todas las cosas para valer más que Oculus debería haber sido capaz de entregar más ¿no? y de ser aquello que siempre nos dijeron que era una ballena una ballena sobrevolando un estadio una grada que por cierto la chica la chica la han despedido la que llevaba ese proyecto y sacó en Twitter hace dos días un tuit ya fuera de la empresa diciendo bueno que sepáis que al final conseguí hacer la ballena tiene ahí un poco de retórica la chica también he visto por Twitter por ahí circulando un Excel de posiciones de gente y perfiles que se han quedado fuera a los que han despedido y también es muy curioso si podéis ver el listado de todo tipo que había de diferentes roles que trabajaban en Magic Leap y podéis ahí haceros una idea de cuánta gente hace falta también para todo esto claro habrán despedido pues mira habrán despedido al mago al caballero al enano al que montaba los eventos al que montaba en el unicornio claro al que iba vestido ahora en serio sí efectivamente esto es como Apple necesitas un montón de gente y luego un proyecto para claro hay tanta gente detrás que se va pero bueno seguramente hayan sacado todos un aprendizaje de esto seguro seguro y además que acordaros también que Magic Leap estaba ahí demandando a Enreal por tema de tecnología que fundó la empresa de Enreal había estado trabajando en Magic Leap y aunque ellos han tenido ahí con la tecnología también mucha historia detrás y es lo que dices tú a mí cuando todavía no sabíamos nada y veías todo este tema de la ballena y demás pues yo me imaginaba una tecnología de estas que cuando lo probara por primera vez iba a ser como cuando probé la realidad virtual que se wow y realmente pues no o sea ya después de venir de realidad virtual y bueno ya había probado los lens y tal pues ver Magic Leap y ver que era lo mismo fue un poco como decir un jarro de agua fría de algo que yo esperaba un salto por eso esa definición de los campos de luz y todo todo como lo vendían ¿no? Sí, sí Spatial Computer de hecho si entras en la página sigue estando esto Spatial Computer ¿qué narices es Spatial? si no lo saben ni ellos Sí, bueno la computación espacial todo el tema de la realidad mixta ya sabéis al final la realidad aumentada se refieren a eso otra forma de llamarlo y ellos lo llaman así y a ver en qué queda todo su hoja de ruta que hablaban en su evento este LeagueCon a ver ya cómo avanza el tema pero pero esperemos que quién sabe como digo ahora se se entren y quién sabe lo mismo nos sorprende con ese Magic Leap 2 y es que bueno yo creo que tuvieron bastante presión también ahí por sacar este modelo acordaros también cuando al principio se filtró esa foto que parecía un cazafantasma que era del equipo que luego comentaron que era como una unidad de pruebas o no sé qué que la gente ya se pensaba que no habían que no tenían nada todavía que era eso no sé si lo recordé Sí luego sacaron un tema que es que hubo una foto muy famosa que salía mirando a través como de una especie de cristales y por encima de esos cristales había un montón de fibra de colores distintos verde azul sabes todo muy tron y entonces la gente se partía de risa porque Palmer Lackley salió diciendo cada hilo de esos vale 5 euros en Amazon porque son hilitos de estos luego se descubrió que en realidad eso era era fibra óptica de una cosa que ellos querían hacer pero que tampoco les salió que era que era el láser a través de fibra óptica y bueno pues no les salió y parece ser que era esto pero vamos Palmer Lackley dijo que que era una tragedia y ya cuando alguien te dice eso vale lo que es una tragedia es que este tipo de fracasos pues puedan cortar las alas a gente con proyectos que quizá si pudieran funcionar a la hora de captar inversiones a partir de ahora se lo pensarán más es que Magic Leap les apoyó todo el mundo o sea desde Google LucasArts la empresa beta de los efectos de las películas de los anillos hay un montón de gente detrás con nombre que te llama la atención que te hace creer en el proyecto y ahora se ha quedado la empresa en la mitad y con un futuro incierto entonces billones la tecnología que probaron o eso como decía de Cat Fantasma que enseñaron no fueron capaces de sacar esa primera versión y a lo mejor ellos vendieron no sé yo estoy pensando ahora en el típico garaje de las películas donde se inventó el Macintosh o Windows ahora mismo tiene que haber gente trabajando en proyectos interesantes que querrán salir al mercado a conseguir financiación y este tipo de noticias de fracasos o bueno vamos a llamarle fracaso sigue existiendo Magic Leap y a lo mejor sigue existiendo el proyecto a lo mejor le dan la vuelta pero desde luego no es una buena noticia ni para el mundo de la realidad aumentada ni para el mundo de la realidad virtual ni para el mundo de cualquier tecnología está la cosa muy complicada y los inversores se lo van a pensar pues imagino que mucho más ante este tipo de noticias son mil despidos que parece ser la mitad de la compañía son mil para nuestro mundo es una tragedia realmente y tú no crees Celia y por irnos al punto de marketing que si en vez de haber hablado de Magic Leap el salto de la magia como sería en español tú le metes a esto como esta gente como se llama en Unreal le metes como en Unreal decirles os vamos a hacer algo con buen estilo os vamos a hacer algo cuidado por detrás con las limitaciones que sabéis que tiene el AR ahora mismo vamos a intentar luchar con HoloLens desde un punto que HoloLens no tienes como tú dices que es el diseño tú no crees que les habría ido mejor en vez de o sea diciendo somos un Lcos un display Lcos que todo el mundo sabía lo que era y sabemos que llevamos guía de ondas difractivas con decir esas tres cosas ya te estás posicionando real no mientes a nadie y a partir de ahí venga tira toda la historia que quieras es que yo creo que también ha habido un poco falta de contenidos ¿no? os acordáis en un principio cuando en realidad virtual la gente decía es que claro no hay juegos es que no hay cosas para realidad virtual y luego se han puesto las pilas se han empezado a sacar 8000 cosas de todo tipo videojuegos aplicaciones y todo yo creo que en este mundo hacer una aplicación era un reto y era un reto más allá por eso también de las limitaciones pero es verdad que yo probé el juego este de los robots que es innombrable que no sabemos ni decirlo el Dr. Grothboards Invaders de Magic Leap y me pareció una pasada o sea me pareció una pasada como aprovechaban las limitaciones del propio dispositivo por ejemplo cuando cuando te salía el robot hablando y te intentabas acercar a él como a tocarle y se echaba para atrás porque saben que es el tipo de voy a decir hologramas aunque no pero que no puedes tocarlo si no puedes estar cerca porque se ven mal entonces aprovechaban ese contenido y lo hacían de esa manera o como te podías por ejemplo mirar a través de la ventana y según girabas la cabeza veías más más cosas dentro del portal a los robots a mí me parece que eso tuvo un nivel de calidad súper alto que no sé si al final todo nuestro mundo de gente aficionada ni siquiera lo ha probado y al final les faltó esa parte de ni vendieron tantos visores por el precio tan alto que tenían ni tenían tanto contenido para ofrecer que al final no sé se fueron quedando poco a poco atrás a lo mejor tendrían que haber cambiado un poco la comunicación y haber dicho en un evento oye prueba este juego de los robots o haz estas cosas no lo sé pero que se habían vendido solamente 6.000 unidades se llegó a decir en diciembre noviembre del año pasado unas estimaciones 6.000 unidades dicen las malas lenguas que tienen contenedores llenos todavía de modelos que no han vendido pero yo a lo que voy es qué puedes hacer con Magic Leap que no puedas hacer con HoloLens y ahí está el kit porque si todo ese el doctor eso también lo puedes utilizar en HoloLens yo he probado en HoloLens la aplicación que más me ha flipado en la historia de la AR que es convertir mi habitación en la sala de un crimen mis paredes le salieron texturas a mis paredes y había un tío andando por aquí y estaba muy muy bien hecho sabiendo las limitaciones claro pero eso eso es común eso es como si dices lo puedo hacer en una Spive o en una Oculus si desarrollas cosas como le pasa a Apple que es como no es que esta aplicación tan bien hecha es solo para Apple no la tienes en Android pues a lo mejor ellos podrían haber tirado más diferenciándose en ese aspecto no es que esta aplicación de los robots solo la tengo en Magic Leap bueno ellos intentaron intentaron hacer sus cosillas con la NBA por ejemplo que yo recuerdo era una chorri aplicación tenía mucho futuro pero se quedó ahí que tú estabas viendo estábamos viendo el juego o sea estabas viendo el partido de baloncesto y en un momento dado le dabas al stop y entonces te pintaba la cancha de baloncesto en el suelo y veías a los jugadores en tres dimensiones como si fuera un juego ¿no? el propio vídeo se convertía en eso bueno claro había habido un trabajo enorme eso en tiempo real no existe ni existirá en unos años ¿no? entonces volvía otra vez a eso a joe tío ¿cómo mola esto? porque me estás vendiendo humo esto son dos minutos de experiencia no vas a poder hacerlo nunca ¿no? y eso HoloLens a mí nunca me ha dado cuando me he tenido HoloLens y le he instalado las cosas y he estado probando nunca me ha dado la sensación de te estoy vendiendo más allá de lo que puedo hacer te dicen cosa que ha hecho en los eventos porque recordar HoloLens con la mesa de Minecraft esa que aparecía en la mesa eso era imposible tenía muchísimo FOP era irreal y cuando salía desde fuera tú veías que el tío disparaba a la pared y salía un robot ahí de la pared bueno tú veías el ojo del robot pues no tienes tanto campo de visión pero bueno vale dentro de esas cosas yo no he visto nunca HoloLens ir tan desobrado por la vida como iba Magic League que parecía que iba perdonando aquí a los científicos no tenéis ni idea de lo que es esto por desgracia cae por su propio peso y es una pena es una pena a ver si ahora hombre si las bajaran si las bajaran a 200 euros yo me pillaba unas seguro pues sí y seguro que veías el unicornio de otra manera bueno a ver en vez de con un cuerno de 3 metros pues con un cuernecillo pequeñito ¿sabes? como cuando compramos la de K1 o de K2 claro los camiezos para probar exactamente pero sí es cierto que bueno no sé cómo como tenían los menús y todo esto en cuanto a diseño de interfaz también yo creo que dieron un paso más allá de lo típico de Microsoft pero bueno a lo mejor han sentado un poco las bases y con las nuevas que saquen nos sorprenden otra vez y a ver si bajan un poquito el precio esto daría para perdón daría para otro programa Celia que es hablar del interface yo tengo muchas ganas de hablar de los interface porque es una asignatura pendiente que tenemos en real o virtual y el interface yo ahí vuelvo a tirar también por HoloLens me gusta el interface de Windows que conozco que es súper funcional y que me permite hacer todo que tener que volverme a estudiar iconos distintos opciones que no estaban donde yo me esperaba era bonito pero no funcional y hay una yo sé que hay una discusión ahí no es funcional por tu experiencia que has probado mucho más Windows y el paso a iOS a lo mejor o lo que sea te cuesta o sabes ahí habría que hacer un iPhone bueno otro día hablamos de interfaces eso es como habráis eso es verdad pero bueno porque está todo unido cuando alguien viene a cambiarlo todo absolutamente todo desde la interfaz hasta las pantallas hasta la forma en la que se hace pues claro luego tienes que cumplirlo o si no lo cumples pues claro no vamos a hablar muy bien de ti y ese es el problema tiene que ser consistente todo eso es pero bueno Robianos yo creo que hasta aquí hemos llegado hemos hecho un buen repaso en las noticias y luego os hemos hablado un poquito de Magic Clip con estas cosas y estos datos que os hemos dado ahora ya es cuestión de que le echéis un ojo vosotros en internet y que si tenéis curiosidad cuando seamos mayores seguramente se hablara hubo una empresa que valía más que Oculus y que después de 5 años se fue al garete y así fue el comienzo de la R hay esperanza todavía hay esperanza pues nada pues yo creo que que por mi parte lo invito o sea os doy las gracias como siempre y eso invito la siguiente semana que seguro que como siempre veis siempre noticias siempre noticias y seguro que habrá mucho más así que bueno que vaya bien esa pequeña salida y mucho ánimo que tú hayas ahí confinado mucho ánimo no os voy a decir resistiré porque no pero bueno si hacemos la canción nos la dejamos colgada por ahí para que juguéis a espadazos si ya nos queda un poquito menos muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente sayonara un abrazo rovianos y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!